¡Gracias! 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 ¿Por qué viste a este lugar horrible? ¡Los cerca de novia que yo nunca me he visto! ¡Ale Fang吧! ¡Llevar a alguien! ¡Ese alguien debe ser muy importante! Y entonces, el jefe le dio las órdenes a él mismo, ayudó a él, dijo. Estoy seguro que los chicos no llegan todo el camino para los marquillones. Tal vez lo hiciste. Tienes una sensación extraña de humor. Voy a dejarlo en un pequeño secreto, justo entre nosotros. Muchos de gente han quedado en este lugar, y ha sido así por un tiempo. Bueno, entonces, debería ser otro día en la oficina, ¿verdad? Quería decir, la semana pasada había un procuramiento para los marquillones. Estoy seguro que lo harías lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Se cae? ¿Se cae? Tal vez te vas y mirar. Cuidado el auto. No quieres conseguir un ticket de parque. Mucho por ayudarme. No puedes ser barbecuente. Trabaj. 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 ¡Vamos! ¿Alguien de casa? ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! Y ahora vamos a buscar un policía. ¡Vamos! Y viviremos con ti por siempre, porque no estás. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Tenemos... que servir... A Lord Sadler... todopoderoso. ¿Dónde está todo? ¿Bingo? ¿Dónde está todo?